¡Muy buenas! Bienvenidos a Ukevega. Seguimos en el nivel 0 de juego y para poneros en situación os voy a hablar un poco de la historia del ukelele, de los tipos de ukelele que existen y de las partes del instrumento. ¡Vamos allá! El ukelele es un instrumento de cuerda pulsada, considerado originario de las islas hawaiana y de Tahití, entre otros lugares. A finales del siglo XIX, los emigrantes portugueses viajaron a Hawái y llevaron consigo varios instrumentos, entre ellos el kabaquiño. El kabaquiño portugués evolucionó en las islas hawaianas convirtiéndose en lo que hoy conocemos como ukelele. Y actualmente, el ukelele es muy popular gracias a intérpretes como Jake Shimabukuro, Israel Kamabawiwolev, Eddie Kamae, Taylor Swift, George Harrison, Julian Noons, Cliff Edwards, tipos de ukelele. En la familia del ukelele podemos encontrar 4 tipos principales según sus dimensiones. El tamaño soprano, que es este que tengo aquí y es considerado el tamaño estándar. El siguiente en tamaño es el concierto, que es este otro que tengo aquí. ¿Veis la diferencia? Por encima del tamaño del ukelele de concierto estaría el tenor y un poquito más grande sería el barítono. También existen ukeleles de otro tipo, como el banjo lele que veis aquí o el ukelele bajo, el cigar box ukelele, el guitalele que sería como una guitarra pequeñita con afinación de ukelele. El ukelele electroacústico, el eléctrico y un sinfín de variantes. Para dentro de un tiempo os tengo preparada una sorpresa a la que he llamado la talele, partes del ukelele. El ukelele tiene 3 partes principales llamada pala, mástil y cuerpo o caja de resonancia. En la pala encontramos el clavijero y sus 4 clavijas que nos servirán para afinar el instrumento. Entre la pala y el mástil está la cejuela, que es una pieza de hueso o pasta donde se apoyan las cuerdas. No lo confundáis con la cejilla de la que hablaremos más adelante. Además, en el mástil está el diapasón, donde también se encuentran los trastes y es donde pulsando cada uno de ellos encontramos todas las notas. La caja de resonancia está compuesta por el puente y la selleta, que sujetan el otro extremo de las cuerdas y también está la boca, por donde sale principalmente el sonido. Desde el puente hasta las clavijas están las 4 cuerdas que haremos vibrar para conseguir los sonidos. Y hasta aquí por hoy. En la descripción del vídeo os dejo los cartelitos que han ido apareciendo, por si los queréis imprimir. Os espero en el siguiente, donde os enseñaré a afinar el ukelele de varias formas para que siempre lo tengáis a punto. Slit Bye.